Dramáticos instantes vivieron los valientes hombres y mujeres del grupo por alzar, quienes no solo se lanzaron al torrentoso caudal de la Fuente Hídrico para sacar a los pequeños, sino que procedieron a realizar maniobras de reanimación por la crítica situación que presentaban los infantes, prácticamente sin signos vitales. Háganlo, 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 háganlo. Una acción heroica y valerosa de estos tres empoderados agentes, quienes arriesgaron sus vidas por rescatar a los hermanos. Soy padre, tengo una niña de nueve años y eso también lo conmueve a uno, ver a estos niños en estas situaciones y eso también le da más energía, más verraquera para uno poder hacer nuestra labor diariamente lo mejor. Pero da muchísima gratificación el hecho de haberlos rescatado y que estén con vida. La mejor recompensa sin lugar a dudas para estos héroes es que los niños se recuperen, ya que ambos permanecen con pronóstico reservado en un centro asistencial de Bucaramanga, gracias a la valerosa acción de los suboficiales. Gracias. Gracias. Gracias.